Jamás va Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy y mañana siempre hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú crees que esto es muy normal Tan oscura, te atrasas tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas, jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas Que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas, jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberte hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No han cambiado nada mi sentir Aunque me haces mal, te quiero a ti Mi corazón estalla por tu amor Y tú crees que esto es muy normal Acostumbrada, te atrasas tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Porque yo te quiero a ti Porque yo te quiero a ti Te enredas, te enredas por las noches Por haberte hecho llorar Revilla Record La marca de los éxitos